Con esta chica, el chico y los alumnos del Colegio Olmedo. ¿Cómo se llaman ustedes? Carlos. ¿A mí me pregunten los nombres a cada uno? Dani. ¿Quién es lindo? Oscar. Peri. ¿Se le manda? Ariel. Este mal lo chupa. Lo chupa y no lo va a ver. Este mal lo chupa y no lo va a ver. Tercero, tercero, bachillerato. Ya salimos, yo quiero que nos toquemos supletorio. Eso es difícil, mi hermano. Yo quiero que nos toquemos supletorio. ¿Cuál es el profesor de físico? ¿Cuál es el profesor de físico? ¿Cuál es el profesor de físico? A ver, el profesor gritaba que dije, Gustavo, que dejaste de cosas. De San Chavias, ese mambo por allá vive. A ver, déjate de cosas con Gustavo, hazle pasarle a los muchachos. ¿Qué pasó? ¿Cuántos puntos? ¿Cuántos puntos? Este le pongo a mi. No gaste, no gaste pongo a la engallinazo. A ver, ¿usted cuántos puntos? ¿Cuántos puntos? ¿Dónde? ¿Y usted? Por dos puntos. Yo sí me meto la vez ahí, como niña chiquito. ¿Ya pasó? Sí, estoy igual. ¿Usted? ¿Cuántos para? Vamos ahí, estamos ahí. ¿Y cuánto pagaste? Nada. ¿A usted? Nada, tu puto. Le pedimos a cambio una amiga. ¿Cómo? Una amiga la cambiamos. ¿Y a usted? Ya pasó. ¿Y a usted? Le di a mi hermana hace más. ¿Y a usted? Le di a mi hermana y además yo que ya de una. ¿Y qué tal? ¿En qué te quedaste en años? No, todavía no lo sabemos todavía. Mentira, no le quedaste. Yo te estoy contando la materia. ¿Y a usted? No, yo no me estoy contando ninguna. ¿Y a usted? Hasta ahorita ninguna. Ninguna en Madrid. No, no te enteré más. Entonces, ¿cómo dicen? No, profesor. Estamos quedando. No, profesor. Estamos quedando. Solo con física. Entonces, ¿cómo dicen? Que le hable el profesor. ¿Cómo se llama el profesor? Oye, que dije. Le daste el gozo para apoyar a los muchachos. Tú también fuiste como ellos. Pues ñaño. ¿Y te tiras piedras? Mi hermana, profe, mi hermana. Pásenlo, 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 pásenlo. Bien, ella es mi hermana y ella es mi prima. Bien. Quiero que le hagan pasar al profesor Tijigue. Ah, sí, tienen que hacerlos pasar a los chicos, ayúdenos a ellos. No, acá, ayúdenos ahí, a la tijina. Es el profesor Tijigue que nos ayuda a pasar a los muchachos. ¿Quién es el profesor Tijigue? El profesor de los muchachos. A ver, profesor Tijigue, pórtese bien, pórtese serio, aquí los pelados tienen pasadas. Mi hermana, mi hermana, mi hermana, mi hermana, mi hermana. Ya, pues por qué, sé serio, púe, déjela. Ay, bolita, profe, mire. Una vueltita para que la profe tenga idea. Ay, papá. No, por favor, profe. No, no aproveches, vecindad o profe, estoy en la tijina. No, por favor, profe. Ahí estamos hablando, nosotros los. Ya, 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 ya. Van a hablar los dos. Habla bien. Ah, bueno. ¿Cuál es el grito de batalla del colegio? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El arroyo, ¿y tienes tu y ahí? Sí, pues yo no estoy en la onda de guerra. Yo estoy en la onda de guerra. A ver, el grito de batalla del colegio. ¿Cómo se llama el colegio? ¿Cómo se llama el colegio? El arroyo. Vamos, un, dos, tres, Olmedo. Arroyo, arroyo, arroyo. Un, dos, tres. Arroyo, arroyo, arroyo. Vamos, a ver. Un, dos, tres. Arroyo, arroyo, arroyo. Arroyo, arroyo, arroyo. Arroyo, 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 arroyo. Uhhh. Arroyo. Arroyo.